Uno preocupado por la situación de salud y para nosotros desde todos puntos de vista la vida no tiene precio, la salud es importante y conociendo los casos de este rebrote del COVID que hoy está subiendo día a día, nos preocupa, es alarmante. Obviamente Bolivia está sufriendo en este momento, está pasando su segunda olada del COVID, en cambio en China ya están en la cuarta olada, en Asia están en la tercera olada, entonces esto nos preocupa a los bolivianos, nos preocupa a los orureños y es por eso que nosotros ante esta situación y viendo casos que lamentablemente hemos conocido, personas que están falleciendo, esta pandemia no excluye a nadie, no elige si son políticos, no son políticos, son empresarios, no son empresarios, a cualquiera lo está llevando, quien habla ha sido víctima y por tanto nosotros como agrupación política estamos pidiendo al órgano electoral la suspensión de las elecciones subnacionales, como una medida de prevención, porque todavía falta el pico más alto y el pico más alto estamos hablando entre febrero y marzo. Decirle a nuestro órgano electoral que estamos solicitando como participación popular que nuestras elecciones se prorroguen por el tiempo necesario hasta que las vacunas garanticen la vida de nuestra gente acá en nuestro medio y también a nivel nacional e internacional. Esa es la solicitud clamorosa de participación popular justamente en aras de preservar la vida.